En esta clase voy a mostrarte cómo programar una reunión en Zoom. Para eso accedes a www.zoom.us, la url del programa la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder rápidamente. Y voy a ir a ingresar. Y aquí yo voy a colocar mi correo electrónico y aquí voy a colocar mi contraseña rápidamente. Entonces vamos a colocar aquí, contraseña y luego enter o ingresar. Accedemos y nos envía a la pestaña de reuniones. Aquí tienes la opción de programar una reunión nueva o también puedes ir a la parte superior derecha donde dice programar una reunión. Yo voy a ir a esta opción donde dice programar una reunión. Accedemos y aquí nos muestra ya los campos para programar una reunión en Zoom. Aquí yo puedo colocar lo que yo quiera, puedo colocar clase 7 y aquí yo puedo colocar la descripción que es opcional. Voy a colocar clase para aprender marketing digital. Punto. Y aquí nos muestra cuándo va a ser la reunión. Aquí yo voy a seleccionar que va a ser el día 12 de mayo. Seleccionamos la hora y voy a colocar 12 pm. AM o pm. Selecciono pm. Luego la duración, una hora. Su plan Zoom basic tiene 40 minutos de limitación de tiempo en reuniones con 3 o más participantes. Y nos sugiere actualizar al plan de pago de Zoom. En mi caso no lo voy a hacer, pero recuerda que tienes 40 minutos de duración por reunión y puedes albregar a lo mucho 100 participantes. La zona horaria viene a ser menos 5 lima. Reunión recurrente. Reunión recurrente. Estas opciones las voy a mostrar en un momento. Id de la reunión. Se genera automáticamente. O seleccionamos id personal de la reunión. Yo lo voy a dejar en generar automáticamente. Contraseña de la reunión. Requerir contraseña de la reunión. La puedes cambiar. O dejar que se genere automáticamente. Yo lo voy a dejar tal y como está. Los videos. La videocámara del anfitrión. Se encuentra apagado. Y de los participantes también se va a encontrar apagado. Al iniciar la reunión. El anfitrión y el participante tendrán su videocámara apagada. El audio. El audio nos muestra el teléfono, audio de la computadora o ambos. Yo lo voy a dejar en ambos. Opciones de la reunión. Habilitar entrar antes que el anfitrión. Lo desactivo porque el anfitrión tiene que ser la primera persona que acceda a la reunión. Luego silenciar participantes al entrar. Lo selecciono para que los participantes se encuentren con su micrófono desactivado al ingresar a la reunión. Habilitar la sala de espera. Lo voy a desactivar. Para que el anfitrión no se demore mucho tiempo en admitir uno por uno a cada participante. Luego. Grabe la reunión automáticamente en la computadora local. Lo voy a activar. Para que al finalizar la reunión se exporte un video con la grabación de la reunión. Y ahora sí voy a ir a guardar. Y nos muestra el detalle de la reunión programada. El tema. La descripción. La fecha con la hora. La idea de la reunión. Contraseña en la reunión. Con mostrar. Dirección de sitio web. Video, audio y todas las opciones que hemos elegido. Dirección de sitio web para unirse. Esta es la URL. Que tienes que compartir a los participantes. Voy a copiar la invitación. Y aquí nos muestra toda la información. Para enviar invitaciones a nuestros alumnos o participantes. Voy a ir a la parte inferior donde dice copiar la invitación a la reunión. Y luego nos muestra copio al portapapeles. Y puedo compartir las invitaciones por redes sociales, facebook, instagram, por whatsapp o por correo electrónico. O blog, gmail o el correo que tú desees. Ahora yo la voy a compartir en mi cuenta de gmail. Accedo a mi cuenta de gmail. Y voy a ubicarme en la parte superior izquierda donde dice redactar. Y aquí en el asunto yo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar clase de marketing digital. Y luego vengo a esta opción, al mensaje, al cuerpo del mensaje. Y voy a presionar clic derecho con mi mouse. Y voy a ir a pegar o control B con tu teclado. Y aquí ya me muestra toda la información. Voy a aumentarle el tamaño de la fuente. Voy a colocarlo una fuente más grande. Y de esta forma ya se muestra toda la información. La persona que está invitando a la reunión de Zoom. El tema, la fecha con la hora, la URL de la reunión, la ID de la reunión y la contraseña. En la mayoría de los casos solamente el alumno o participante se puede unir a la reunión con la URL. En nuestro caso estoy colocando todo. Y aquí nos muestran los destinatarios. En los destinatarios yo voy a ir donde dice CCO, que es la copia oculta. Y aquí yo voy a colocar los correos electrónicos. Aquí yo voy a colocar todos los correos electrónicos por los cuales quiero que reciban la invitación. Vamos a colocar aquí otro correo que tengamos por aquí. Y luego de colocarlo, coma y ya se ha colocado. De esta forma cuando reciban la invitación las personas no van a ver todo el grupo de contactos o de correos a los que le he enviado la invitación. Solamente van a ver su correo electrónico. Y también van a ver mi correo electrónico que es la persona que ha enviado el correo. Aquí yo voy a colocar mi propio correo. Y de esta forma puedes enviar la invitación. Coma. Luego vas a enviar. Y ya se ha enviado. Me he reenviado a mí mismo también la invitación. Y aquí me muestra el correo electrónico y las copias ocultas de los contactos. Le ha llegado a dos contactos. Muy bien. Y ahora, luego de esto, voy a cancelar. Y voy a mostrarte cómo hacer o cómo programar una reunión recurrente. Para que no programes reuniones todas las semanas, sino que lo hagas una sola vez. Y las reuniones se puedan iniciar cada semana. Entonces, voy a ir nuevamente a programar una reunión en la parte superior. Y voy a hacerlo rápidamente. Aquí nos muestra la reunión. Aquí puedo colocar clase 8. Aquí puedo colocar clase o clases de SEO. Luego nos muestra cuándo. Y yo voy a seleccionar el 31 de mayo. A las 3 de la tarde. 3 pm. La duración 1 hora. La zona horaria menos 5. Y voy a ir a reunión recurrente. Selecciono. Y aquí nos muestra la reunión recurrente. La recurrencia puede ser diariamente, semanal, mensual o sin fecha fija. Yo voy a hacer que las reuniones sean semanales. Y repetir cada una, cuatro semanas. Yo voy a hacer que sea cada semana. Si selecciono cada dos semanas. Aquí nos muestra cada dos semanas los días domingo, lunes, miércoles y viernes. En este caso, yo voy a hacer que las reuniones sean solamente el día lunes. Cada dos semanas los días lunes. Y voy a hacer que sea una vez por semana. Y ya nos muestra cada semana el día domingo o lunes, no. Voy a quitar el domingo y que sea el día lunes. Fecha de finalización de la reunión. Aquí puedo yo seleccionar la fecha de finalización de mis reuniones semanales. O si no, después de cierta cantidad de reuniones. Aquí puedo yo seleccionar que después de siete reuniones, los días lunes, ya se finalice la programación de reunión recurrente. Aquí yo voy a seleccionar que sea hasta el lunes 20 de julio. Y lo selecciono. Y de esta forma ya nos muestra cada semana el día lunes hasta el 20 de julio de este año. Para que se programen las reuniones recurrentes. Luego nos muestra requerir contraseña de la reunión. Lo voy a dejar igual. El video del anfitrión y los participantes se encuentra apagado. El audio de la computadora y del teléfono. Ambos opciones de la reunión. Habilitar entrar antes que el anfitrión. Esto si no, porque el anfitrión tiene que ser la primera persona que acceda a la reunión. Luego nos muestra silenciar a los participantes al entrar. Para que los participantes o los alumnos al entrar no puedan utilizar su micrófono. Lo habilitamos. Y luego nos muestra habilitar la sala de espera. Lo voy a desactivar. Porque si no, el anfitrión se va a demorar demasiado tiempo al aceptar uno por uno a los participantes. Grabar la reunión automáticamente en la computadora local. Sí. Y luego guardar. Esperamos unos segundos. Y ya nos muestra la nueva programación de reunión. En este caso recurrente. Si voy a la parte izquierda, el menú de la parte izquierda, en reuniones, me muestra ya la clase 7, que fue la primera reunión que programé. Y nos muestra las recurrentes. El día lunes 1 de junio, 8 de junio, así hasta el lunes 20 de julio. Aquí nos muestra la misma clase. La idea de la reunión. Y ya te he mostrado cómo programar una reunión en Zoom. Y también cómo programar una reunión recurrente en Zoom. Ahora, si por ejemplo, ya se ha llegado a la fecha y a la hora de la reunión. Vas a iniciarlo de forma manual. No es que tú al programarlo se inicie la reunión automáticamente. Tienes que iniciarlo de forma manual. Entonces voy a ir a iniciar. En este caso, abrir Zoom Meetings. Esperamos unos segundos. A que se conecte. Y ya accedimos. Dice entrar al audio por computadora. Sí. Y aquí lo voy a maximizar. Y aquí ya he accedido a mi reunión. Y los participantes irán entrando uno por uno. De acuerdo a la invitación que les he enviado por correo electrónico. Las demás funciones que se muestran en el menú de la parte inferior. Las voy a mostrar en próximas clases. Bueno, mis queridos amigos. Eso es todo por la clase. No vemos hasta una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes.